¿What? ¿Está vivo o está muerto? ¿Está muerto, no? No le doy Re agresiva Con la trompetilla en la mano, ¿eh? Sí Sí ¡Dale, dale! Un tío en medio con traje de Raz, vamos a matarlo, bro Vamos, vamos, vamos Con los caballos, tó ¿Dónde está? Le he dado una, le he dado una ¿Está con arco? Sí, sí, lleva una ¿Me ha disparado a mí? Hostia, me ha one shoteado, tú Pero de Grefg Me vas a tener que levantar, bro Me vas a tener que levantar, bro ¡Haz de fuerte, sí! Tú dime que no es esta puerta Tenemos derecha, derecha, derecha Por dios, no, otra vez no puedo ¡Venir, venir, venir, venir! ¡He hecho CoinDeep! Catacroker, bro Es que te has dejado la llave, hermano Pero qué desgraciado Pero cómo vas así ya, qué desgraciado Perdón, oye Que lo he devuelto todo, eh ¿Cómo? ¿Qué? Chis Jeje No, que no, que yo no escucho nada Solo lo meto Mira, mira Mira, mira 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 Ahora No, de verdad No, de verdad Mira Ahora Ahora Tío Ahora Tío Que no, de verdad Ve mi stream, te lo juro Hola, hola Vaya Pero creo que no nos está atacando Creo que no es Alevi, eh Puede ser que no sea Alevi, eh Pero si está en una torre Pero en una casa Vale, escuchadme Quitaron la ballesta El revólver de la mano Y toda la ropa No, ya está, ya está Sepira, se pira, creo No, 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 no Yo no haría eso Tú, pero que nos está campeando Un lobo, arriba Cuidao Un lobo Madre Se ha dejado fino Vamos Vamos a esperar tranquilamente Vamos a esperar tranquilamente No pasa nada No tengo ningún No vuelva a somar la cabeza, oro Toma, toma Una manzanita Una manzanita Aquí 100% hay más gente Estos satchels están juguetones, eh Vaya tumbada, tú What the fuck En la casa de al lado, tú En la casa de al lado Le metí una mocha, pobrecito Vamos allá, chicos A ver si gana Dos mil de scrap Ojo Se pasa Oh 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 Eh, eh Vámonos, vámonos Vamos a por ese scrapie, señores Ahora sí que sí Hola Buenas días Desde España ¿Qué tal? Buenas Buena casa Esa trampa Hola Hola ¿Los de la casa? ¿Estáis por aquí? ¿Qué quieren, amigos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Estamos construyendo nuestra casa ¿Por qué nos están raideando? No, no, raideando no Si nos hemos quedado cerrados No, no, no Te propongo un trato Un trato de vecinos ¿Quieres escucharlo? Vale, vale A ver ¿Cuál es tu trato? Nosotros somos dos tontos ¿De acuerdo? Que nos hemos caído en dos agujeros Y estamos atrapados como ratas Bien Vale ¿Nos puedes ayudar a salir? Escucha, escucha, escucha Que no puedo ayudar Porque me he reforzado ¿Cómo que das reforzado? No puedes salir arriba de tu casa No puedes salir con el martillo Si la acabas de Si la acabas de construir Es que Si la acabas de construir Acaban de matar a la constructora Acaban de matar a la constructora Yo he reforzado de casualidad esto Si no puedo salir Estoy atrapado ¿Tienes madera encima? Escúchame ¿Tienes madera encima? No, no sé cómo salir Auxilio, ¿qué hago? Estamos todos atrapados ¿Qué hago? Vale, escúchame Con el martillo Con el martillo de madera Let's go, let's go Let's go Tío, debo admitir Que de este grupo de cinco Eres el que peor me cae ¿Te imaginas? En toda la cara En stream y todo ¡Eh! Un headshot, tío Uy Estoy fallando más que una escopeta feria Tío ¡Tío! No, pero no tiene nada ¡Tú! ¡Fultiesísima! ¿A dónde ibas? ¡Eh! Hijo puta Que nos hemos que volver a curar Estaba levantando el T-Cref ¡Eh, puto! Te dejo que era elegante Pero si me iba a matarte, cabrón Estaba por aquí buscando un revolver Imagínate ¿Qué te has pasado? Mira, mira, mira Ahí el tío ese El tío ese lleva mi loot Un tieso ahí abajo Aparca, aparca Aparcale encima ¡Tú te habrás robado el loot, tieso! ¡Triple y huevo, puta! ¡No, Juanlu! ¡No tengo nada! ¡Dios mío! ¡No puede ser! Mira Ahí está Vicky, lo tienes todo ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Mira, mira, mira ¡Está todo! ¡Está todo, hermano! Me cago en Dios Vale, te dejo aquí, Pao ¡Nos vemos, bro! ¡No! ¡Lo great, lo great, lo great! Día normal en la TAM Matar a un inocente F ¿Qué pasa? Se han llevado el logro y todo algo Pensando en ti En todas las posiciones Aquí arriba, a la nevera Oye, un segundo Desgraciado, que me has asustado Puta rata Es que Se me ha escapado Mira mi inventario, tío Se me ha escapado Subía con la comidica y todo No van a raidear Por culpa de Start, tío Que quería una base chill ¿Sabes? No iban a jugar en serio Menos contra nuestro equipo ¡Tú! ¡Que viene detrás un mini! ¡Que viene detrás un mini! Nos lo ganan Nos quieren traer a ti Nos quieren hacer el e-bombing Nos quieren hacer el e-bombing Seguramente Sí Sí Pero lo que no sabré Es que soy el rey de los pilotos, bro Que para hacerme el e-bombing a mí Good luck Lo que nos van a robar es el otro mini Eso seguro Le da un hit Imposible darle ¿Dónde apuntáis? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me lo peta, eh! Está encima ya ¡Muéltalo, muéltalo, 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 muéltalo! ¡Hit, hit, hit! No, no, no Le he metido headshot y hit, bro Le he metido headshot y hit ¡Hit! Este es rico y esta peña 10 por 10, ¿no? ¡Hit! Dame, dame un poquito ¡No, no! Madre mía Cómo les hemos calentao, eh Les hemos calentao, gente ¡Pueve un EP en helicóptero, eh! De locos ¡Épico, cabrón! Pero esto, esto ¿Ve el hombro o un server vanilla? Oye, ¿de quién era la voz? ¿Era Ricoy? ¿A quién hemos matado, bro? Te van a robar el mini, tío No lo sé ¿Qué? Lo he matado yo Lo he matado yo, bro Le he metido una mocha Que salió volando el pobre La carola, vale, vale Era del equipo No podía ser otro